Bueno, le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada al Dr. Walterio Palma Villegas de Hospital CIMA, especialista, es traumatólogo, ortopedista y pediátrico. Doctor, pues muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias Maestro Ruiz por la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio tan importante en nuestra comunidad. Gracias de nuevo, doctor. A ver, dígame primero, ¿hay una diferencia entre ortopedista y el traumatólogo? ¿Qué diferencia hay o es lo mismo? No, definitivamente, qué bueno que toca esta pregunta. El ortopedista es la rama de la medicina que se encarga de las enfermedades y trastornos de lo que es el sistema músculo-esquelético, huesos, músculos, tendones, articulación. Y el traumatólogo es el que se encarga de arreglar todo lo relacionado con golpes, fracturas, traumatismos. Aquí en México, nosotros estudiamos la carrera y nos dan, ni diéramos, los dos reconocimientos, somos ortopedistas y traumatólogos. Pero en otros países hay gente que estudia o pura traumatología o pura ortopedia. Y usted es ortopedista y traumatólogo. Así es, en México nuestro título es traumatólogo-ortopedista u ortopedista-traumatólogo. Ahora, pensar en ortopedista pediátrico, quiero pensar que es ortopedista especialista en niños. Bueno, lo que pasa es que aquí ya entra otro punto. El ortopedista, ortopedista pediátrico u ortopedista-traumatólogo pediátrico, existen dos tipos. Uno que es aquel médico ortopedista que después de hacer su carrera especializada en ortopedia y traumatología, estudia un año en área pediátrica. Y otros como un servidor que hicimos primero la carrera especializada en pediatría y después nos dedicamos a hacer ortopedia y traumatología completa y nos enfocamos en un aspecto de la rama niños y adolescentes, ¿verdad? Bien, ahora, pues bueno, hablando de niñas, de niños, pues por sus juegos, por sus convivencias con sus compañeros, pues tantas lesiones, fracturas, en fin, contusiones. ¿Cuáles son los trastornos ortopédicos más? Bueno, estamos hablando ahora de trastornos ortopédicos. ¿Cuáles serían los más frecuentes en niñas y niños, doctor Palma? Bueno, estamos hablando de la traumatología, que realmente es muy importante porque cualquier niño que se me golpea puede tener desde una fisura, una fractura, un esmince, todo lo que me está comentando. Pero la ortopedia es un poquitito más allá porque, por ejemplo, la gente que hemos sido padres, hemos visto que nuestros hijos se quejan, por ejemplo, de dolores en la etapa del desarrollo y le echamos la culpa a que es porque están creciendo. O resulta que el famosísimo mito del pie plano, que hay que usar zapatos ortopédicos, o también la cuestión de que camina en chocos y se cae mucho. Lo que pasa es que si se cae mucho es porque tiene el pie plano y es que sacó a su abuelito porque cuando era chamaco se caía mucho y entonces le echamos la culpa a los trastornos hereditarias. Son cosas que no saltan a la vista cuando nacer con un pie quinovado o un problema de seis dedos, que son algo que queda precisamente en el momento de nacimiento, ¿verdad? Bien. Ahora, esta pregunta, doctor, ¿en qué momento el padre, al detectar algo irregular en el niño, ¿en qué momento debe de llevarlo con el ortopedista a su niña, a su niño? Bueno, ¿qué es lo que debería de causar, digamos, el llevarlo con el médico? Bueno, una de las cosas, fuera de las cosas que son notorias al momento de nacimiento, insisto, si nacemos con seis dedos, siete dedos, etcétera, o si tenemos los pies completamente invertidos, o sea, de esas, nosotros vamos a tratar de ir llevando un desarrollo normal. Y lo que sí es importante es recordar que el niño debe de caminar alrededor del año, año y medio, como tope. Si el niño no camina después de esa edad, año y medio, año, seis, siete, ocho meses, entonces es motivo de que sea una revisión ortopédica. Ahora, si el niño se tropieza mucho, o camina muy chueco porque mete mucho a los pies, o si ese niño está sufriendo de los dolores que estábamos comentando en momentos pasados, es momento de que lo revise un ortopedista, porque realmente es un mito el famoso dolor del crecimiento, es que no te preocupes porque está creciendo y eso es normal. Realmente en nuestra vida no hay ningún dolor normal. Si a una persona le duele una muela, no es porque sea lo normal. Lo normal es que no duela, pero si duele es porque algo anda mal. Y ahí es donde nosotros debemos de prender esa lucecita roja que nos indica que es mejor llevar al niño a que le hagan una revisión ortopédica y que no vayan pasando cosas más adelante y que nos pasemos de esa etapa primaria o de etapa de prevención, de cuestiones más a futuro. No, y es que si se le deja, pues se le puede causar un problema para toda la vida, ¿no? Así es. Vemos aquí, por ejemplo, frecuentemente, niños que tienen las piernas un poco zambas y que nosotros le atribuimos a que se parece al papá, igual que el abuelito andaba en el rancho, y por el caballo, etcétera. Pero no nos podemos pensar que esa alteración nos va a llevar a una situación como cuando nosotros andamos en un vehículo y si no le alineamos y balanceamos nuestras ruedas, poco a poco se van a ir desgastando y ese desgaste nos va a traer alteraciones a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, a nivel de la espalda. Inclusive, un pie plano se ha reportado que puede producir dolores de espalda importantes y es simplemente mecánica. Ok, para corregir esos errores, a ver, ¿todavía se utilizan los zapatos ortopédicos, entre otras cosas? Afortunadamente ya no se deberían de utilizar. Si se llegan a utilizar todavía, la realidad es que la gente que estamos un poco actualizadas desde los últimos 15 años ya se ha venido a enseñar y a comprobar científicamente que el zapato ortopédico te hace más daño que beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer los ortopedistas en el momento actual es ya sea ortopedizar un calzado o en un momento dado evaluar cuál es el mejor tipo de corrección, porque ya sea los aparatos, los fierros, un zapato ortopédico, lo único que vas a ganar es que tengas un buen apodo al nivel de la escuela, que todavía se da mucho aquí en la carrilla, a pesar de que ya está, entre comillas, pues muy notorio la cuestión de prohibición y del no hacer nuestro bullying como era en nuestros tiempos. Bueno, pues doctor Walterio Palma Villegas, yo le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada, se lo reitero, y bueno, díganme dónde lo podemos localizar, seguramente ahí encima. Exactamente, aunque dentro del hospital CIMA no hay consultorios, ustedes pueden hablar al hospital CIMA y de ahí nos pasan el teléfono o les dejo la red social que viene siendo doctor Palma ortopedista, ahí nos pueden encontrar fácilmente, fácilmente, pero hacer tensa al hospital CIMA, sobre todo en el caso de una urgencia, una lastimadura con un niño, porque no siempre las fracturas se notan en una radiografía. Bien, muchísimas gracias de nuevo y éxito, doctor. A ustedes, muchas gracias por la aceptación y perfecto, estaremos colaborando y como le repito, no duden en acudir al hospital y ahí nos pueden buscar, con mucho gusto nos atenderemos. Gracias de nuevo, buena tarde. Hasta luego.